¡Suscríbete al canal! 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 vamos a entrar aquí vamos abajo, el agua, el túnel está vamos abajo, el túnel aquí, aquí hay uno hay uno aquí, hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí que mierda, dice porque lo maté campeando pero que me voy a morir ahogado, loco no, me moría ahogado, loco anda mando regalito, lo mando regalito está bien, tío ¡BOOM! hay uno adentro que no le tiene un pay rate quedan puychando ya que lo calentamos, ahí te juro vamos a ruchando, eh está solo a 10 para allá el gas se acerca está caminando para acá, caminando para acá el resto de operadores de ese pelotón dadles caza estos camperos ahí los gente no van a salir todo el pelotón está en la... hay gente aquí va a salir al otro un momento llega un soldado enemigo no vamos y que verán falta hecho Situación activa. Precios de las estaciones de suministros redondidos. Atrás de ese camino. Atrás de ese camino. Compre otro YB, el que tenga, compre otro YB, tíralo, compre otro YB, tíralo. Oye, mano, la gente no están hablando, no hay. No hay que comprar un YB, ya, loco, para tener avanzado, loco. Pero, la gente ya se fue, ya. No hay que comprar. No hay que comprar. No hay que comprar. Pau, ahí va. Esto acaba aquí. Hay refuerzos en camino. Cajas de suministros repuestas. Aprovechad ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Queda un equipo nada más Compré un Wabelo para ver dónde ya está Tiene que ser el equipo que estaba aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!